Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las propiedades y beneficios del cuscús y de las diferentes formas de suministrárselo a nuestros pájaros. Sin más, empezamos. El cuscús es un alimento muy económico, elaborado para consumo humano pero que también podemos aportar a los pájaros y básicamente son pequeñas huelitas de sémolas de cereales, normalmente de trigo, que se hidratan con agua para formar una pasta muy apetecible para todo tipo de pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos, ninfas, agapornis, diamantes de gul, etc. El cuscús, al ser un alimento que se prepara con una gran cantidad de agua, favorece y contribuye a mantener una correcta hidratación de los pájaros durante todo el año, especialmente en la época de cría y en épocas de calor. No obstante, en épocas de calor hay que tener mucho cuidado porque al ser un alimento húmedo, si no lo retiramos al poco tiempo de colocárselo a los pájaros, puede que proliferen bacterias y hongos que al final resulten perjudiciales para la salud de los pájaros. Por lo que si utilizas el cuscús en épocas calurosas, mi consejo es que le aportes la cantidad justa en función de los pájaros que tengas alojados en la jaula o voladera o bien que a los 15 o 20 minutos de aportárselo le retiréis el exceso para evitar, como he dicho antes, que puedan aparecer bacterias o incluso que los pájaros puedan ensuciarlo y contaminarlo con sus heces. Además, durante la cría, el cuscús va a facilitar e incluso va a incitar a que los padres embuchen mejor y con más frecuencia a las crías, de ahí que muchos creadores utilicen este producto en sus aviarios durante esta época. Como consejo adicional, un truco que puedes emplear es colocárselo varias veces al día en pequeñas cantidades para que así los pájaros sientan la curiosidad y automáticamente cuando lo coloquemos en su jaula pues vayan a comérselo y dárselo a sus pollitos. En tercer lugar, otra ventaja que nos ofrece el cuscús es que si lo colocamos en el interior de la jaula va a ayudar a que los pichones picoten y aprendan a comer por imitación al ver a sus padres comerlo, puesto que es un alimento muy blandito, fácil de digerir y que no tienen que pelar. Lo que unido a semillas apetecibles para ellos y fáciles de pelar como, por ejemplo, la perilla blanca o el negrillo, va a favorecer a que las crías aprendan a comer mucho más fácilmente. También no hay que olvidar que el cuscús es un alimento que permite añadir e incorporar durante su preparación algunos suplementos como por ejemplo vitaminas y otros tratamientos como protectores hepáticos e incluso se le pueden añadir determinados pigmentantes, siempre en función de las necesidades puntuales de cada pájaro, ya que si por ejemplo tienes un pájaro enfermo y no puedes controlar bien la cantidad de medicación que toma del agua de bebida o directamente toma una cantidad insuficiente, pues una buena opción puede ser el cuscús. En quinto lugar, otra de las ventajas del cuscús es que es un alimento muy económico, muy fácil de preparar y además en poco tiempo y que se puede conseguir no solo en tiendas de animales sino también en cualquier supermercado. Y por último, destacar que a pesar de que el cuscús es un alimento que no contiene muchas proteínas y vitaminas, contiene una gran cantidad de carbohidratos por lo que es ideal para épocas en las que los pájaros tienen un mayor desgaste energético. Pues bien, ahora que ya conoces las propiedades que tiene el cuscús para los pájaros, te voy a explicar las diferentes formas que existen para prepararlo, ya que varían en función de las características del producto e incluso de los gustos de cada criador. Hay criadores que añaden una parte del cuscús y otra parte de agua preferiblemente templada y otros criadores que añaden el doble de agua que del cuscús. Yo personalmente suelo añadir la misma cantidad de agua que del cuscús, ya que de esta forma el cuscús queda lo suficientemente hidratado y con una buena textura. No obstante, como digo, todo depende del tipo de cuscús que utilicéis y para prepararlo únicamente hay que añadir agua tibia al cuscús y dejarlo varios minutos hasta que haya absorbido todo el agua. Una vez que tenemos el cuscús preparado se lo podemos aportar de varias formas a nuestros pájaros. La más clásica y la más utilizada es aportársela junto a la pasta de cría y para ello solo tenemos que añadir una pequeña cantidad de cuscús a la pasta y mezclarlo hasta que nos quede una pasta homogénea, suelta y con mayor humedad. Además, para hacer esta pasta más apetecible podemos añadir picado en pequeños trocitos algunas frutas o verduras, como por ejemplo la manzana, la zanahoria o el brócoli, ya que son algunas de las frutas y verduras que por lo general más suele gustar a los canarios y cualquier otro tipo de pájaros. Por otro lado, como he dicho antes, también podemos darle cuscús junto con vitaminas y otros suplementos y para ello simplemente a la hora de preparar el cuscús, pues añadiremos al agua aquellas vitaminas, complementos o tratamientos que queramos aportar a los pájaros. Eso sí, en este caso es preferible que el agua esté a temperatura ambiente para evitar dañar los suplementos y la única desventaja, por decirlo de alguna manera, que no vamos a encontrar es que el agua al nostal tibia pues va a tardar un poquito más en absorberse. Y por último, evidentemente también podemos aportar el cuscús directamente cuando lo hayamos preparado sin necesidad de mezclarlo con la pasta, el pienso, con frutas y verduras y con otro tipo de alimentos. Y antes de finalizar el vídeo, como sé que será una duda común que muchos de vosotros tendréis, el cuscús se lo podéis dar a los pájaros durante todo el año en pequeñas cantidades y siempre, como cualquier producto aunque sea natural, sin abusar. En la temporada de cría es aconsejable dárselo a diario mezclado junto con la pasta de cría que estemos utilizando, ya que como hemos visto anteriormente en el apartado de propiedades y beneficios va a contribuir a que los padres embuchen mucho mejor a las crías y va a favorecer su correcta hidratación, lo que ayudará a su vez a que los pollitos crezcan más sanos y fuertes. Pero también podemos darle cuscús a los pájaros en épocas de calor o durante la temporada de muda, ya que esto no solo va a hidratarlos sino que también va a ayudar a que se refresquen. Pero como he dicho antes, tenéis que tener en cuenta que las altas temperaturas pueden provocar la aparición de hongos y bacterias, por lo que no debes olvidar que el cuscús y otros alimentos húmedos hay que retirárselo de la jaula a los pocos minutos de dárselo a los pájaros. Y antes de irme, déjame decirte que si tienes alguna duda me la puedes dejar debajo en comentarios, intentaré responderla en la mayor brevedad posible. Recuerda seguirme por mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook y si quieres que haga algún otro vídeo en concreto, como siempre me lo puedes pedir y lo traeré al canal en futuros vídeos. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a like para que siga trayendo nuevos vídeos al canal, comparte este vídeo con otros compañeros para que también les pueda servir, si eres nuevo te invito a que te suscribas gratis al canal para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.